Mucho salió porque me parece que nunca tuvo el carisma y el talento social para estar dentro del proyecto. Más doloroso es que se quede Emanuel, que no tiene absolutamente nada. Si yo hubiese tenido que escoger, hubiera estado a favor de que Mucho se quedara. Ustedes de los críticos que utilizan Twitter y hace rato se defendían, ¿no? Ya que hay personas que les insultan. ¿Cuál es su opinión? No, yo sigo usando el Twitter y lo voy a seguir ocupando. Lo que pasa es que cuando estoy hablando, gente en el público me hizo como si fuera yo estúpido. Y eso molesta mucho. Eso es una falta de respeto. ¿Seguirá opinando y utilizando el Twitter para dar sus críticas, no? Todo el tiempo, en todo momento, porque tengo un compromiso con las redes sociales, con las personas que me siguen. Y a todas las personas que me siguen y a todas las personas con las cuales yo hablo, vienen las críticas y viene la polémica y recibo insultos, no tengo ningún problema. Mi mente es suficientemente abierta. Soy un crítico y como tal yo tengo que ser receptivo de críticas también. ¿Perturo, qué sugeres? ¿En lo que va de conciertos favoritos y contados? Melisa y Gil. Extraordinarios, Melisa. ¿Cómo? Porque son muy buenos cantantes y porque tienen una proyección escénica muy interesante. Arturo, ¿qué sugieres? Hablabas de la plataforma después de diciembre, ¿no? ¿Cómo sugieres trabajar a los artistas? Me parece que esto se podría diferenciar en el momento en el que de aquí se crearan conciertos, se pudiera vender música y se pudiera generar una plataforma que pudiera sustentar la carrera de los jóvenes, no únicamente en los cuatro meses que pasan dentro del proyecto. Para eso se necesitan mentes, se necesitan productores, se necesita promoción constante y eso lamentablemente los chicos no la tienen. Pero afuera tienes todo un problema en la industria discográfica, en la industria de la música. Todo un gran problema que no los logra posicionar, ¿no? No los logra posicionar, pero los nuevos talentos en México que las disqueras deciden escoger en un momento dado no tienen la plataforma televisiva, que es lo que la academia sí tiene o Azteca sí tiene. Que ya gozan de popularidad estando aquí, lo que hay que hacer es trabajar rápido con ellos para que los discos empiecen a salir los meses inmediatos después de diciembre del año en el que termina la academia. ¿Trabajarías con alguno en específico desde ahorita? No te puedo yo decirlo. A mí me parece que habría que ver unos cuatro o cinco programas más para ver si hay constancia y la tenacidad para lograr hacer algo así. Gracias, es un placer. ¿Cómo hipotizabas mucho los valores de la academia, todo lo que usted tiene? ¿Esto tiene que ver por toda, para hacerle competencia ahorita a nosotros proyectando el programa que está exactamente el momento? ¿Decirle todo lo bueno que tiene ahorita la academia? Mira, te voy a ser franco, nunca he visto el programa de La Voz. No tengo el tiempo para hacerlo porque estoy trabajando. Ni es mi hábito ver los programas de la competencia. Respeto mucho el formato, me parece que tienen a grandes colaboradores ahí y Alex Sintek es una persona que admiro profundamente y le deseo a él mucho éxito en lo particular. Y los valores de la academia los resalto porque ahí están. A mí me parece que no tenemos que irnos por el circo barato de las lágrimas, tenemos que irnos por las grandes producciones y tenemos que irnos por las voces importantes que hoy están destacando mucho y están surgiendo y me da mucho gusto. ¿Tienes que hoy es el concierto donde más lo han destacado? Sí, totalmente. Está Gil, está Melisa, está Ronald. Hay diferentes talentos muy buenos que me parecen muy interesantes con los que se puede trabajar una producción discográfica en unos meses más. Ok, vamos a ver.